Si no tenemos los conocimientos en administración de proyectos, llevar nuestra visión a realidad va a ser casi imposible. Nuestro programa forma a los mejores profesionales capaces de culminar proyectos exitosos sin importar su tipo o escala. Usted aprenderá cómo alinear los proyectos a la estrategia de la organización para garantizar que se esté añadiendo valor. Habilidades como comunicación, liderazgo, negociación, porque un administrador de proyectos no trabaja solo y necesita saber cómo liderar a su equipo. Dominará todos los elementos que componen un proyecto para poder ejecutarlo de manera eficaz, así como considerar aspectos éticos y de sostenibilidad para generar proyectos que contribuyan a la sociedad y al planeta. Además, al cursar esta maestría, usted tendrá la oportunidad de obtener cuatro importantes certificaciones. Este posgrado fue el primero en ser acreditado por el PMI en Latinoamérica y el Caribe. Y más de 3.500 graduados de 45 países distintos nos han confiado su educación en proyectos. Inicie su crecimiento personal y profesional con nosotros. Para más información, sigue el enlace.